Hola a todos, espectadores increíbles de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Para ser el primero en enterarse de nuevos videos, no olvides suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro video. Queridos seguidores, se necesita sangre de Ali Komseri, el sultán todavía va al parche. ¿Cómo resultará Ali y su hermandad? ¿Cómo perdonará Yaman al amanecer? ¿Comenzará el amor por las flores y el cilla? ¿Golpeará volcán Ali Komseri? Estimados seguidores, les recomendamos ver mis videos hasta el final. Para conocer las respuestas a estas preguntas. Todos se preguntan cómo descubrirán que Ali y Yaman son hermanos. ¿Kanon está llegando al final? ¿Kanon saldrá de nuestra serie sin conocer a Ali? Este problema ha creado un signo de interrogación en la mente. Parece que Yaman ser y no perdonará fácilmente. Yaman, se entenderá que Seher es inocente. ¿Por qué hay otras cinco personas que conocen todos los hechos además de Seher? Aunque Yaman no perdona la mañana, estas cinco personas que saben la verdad jugarán un papel importante. Volkan se está preparando para convertir la vida de Ali Komseri en una mazmorra. Volkan, de quien se pensaba que había entrado en la serie como un buen personaje, comenzó a mostrar su... Verdadero rostro. Ali dañará la vida del comisario. Cuando regresamos a la mansión, la Flor que aprendió toda la verdad. Hará un plan para deshacerse de Zual. Zia y Zese comenzarán a verse con más frecuencia. Flow y Zia se agradarán. Cuando todos los hechos sean revelados, el Kanon será el primero en abandonar la mansión. Luego la Flor, Zual traicionará. Yaman Zuale también lo despedirá de la mansión. Comenzó el amor del comisionado de Duygu y el comisionado de Ali, el volcán se convirtió... en un monstruo. Ali Komseri separará al comisionado de Duygu y Ali Komseri ideará un plan traicionero. Ahora te contamos el plan que preparó el volcán. Ya sabes, el comisionado del volcán encontró Jazmín. Aprendemos que Yasemin es una chica mala que creció a manos de la banda criminal. Ali usará Jazmín para fotografiar con Komseri. Le cometerá un gran crimen a Yasemin. Duygu le dirá al comisionado que encontró a su hermano. Ali Komseri dirá que fue Jazmín quien le disparó. Sabes que el volcán ha dicho que tiene un plan traicionero, ese será el plan traicionero. El amor de Ali y el viajero emocional terminará antes de que comience. Duygu se sorprenderá cuando el comisionado se entere de que fue Jazmín quien le disparó a Ali. Por su madre, ella no traicionará a Jazmín. Él sabe cómo su madre está apegada a Yasemin. Duygu nunca aceptará molestar a la madre del comisionado. Ocultará este hecho y Ali se mantendrá alejado del comisario. El inspector Ali resultará gravemente herido. Al escuchar esto, el sultán Mahun irá al hospital. Ali Komseri aprenderá que se necesita sangre y que no todos la tienen. Solo pensará en el hermano de Ali, Yaman. Irá a Yaman y le dirá toda la verdad. El sultán irá al parche, todavía llorando, y explicará la situación. Yaman no lo creerá. Él dirá cómo puede suceder tal cosa. Mientras tanto, Kanan aún no habrá salido de la mansión. Interrogará a Kanan. Kanan contará la mentira que inventó al compadecerse de sí misma. Yaman no lo creerá. La tía sultán y Yaman estarán muy enojados con Kanan. Yaman le hará cosas increíbles a Kanan. Yaman y el sultán aún irán al hospital de inmediato. Él dará la sangre necesaria para Yaman Ali. Yaman salvará la vida de Ali. Cuando Ali se recupere, sabrá que él y Yaman son hermanos. Yaman y Ali se enojarán con el sultán y le preguntarán por qué no se lo dijo antes. El sultán dirá que le dijo esta verdad a Arif Baba antes de morir. Ali y Yaman se mirarán y el día de la muerte de Arif entenderán por qué los llamaste allí. Pensarán que su madre Kanan tuvo algo que ver con la muerte del padre Arif. Cuando Ali. El inspector, mejore, no lo dejará pasar. Arif investigará la muerte de su padre. Así comenzará la hermandad de Ali y Yaman. Y Kanan entrará en. Sus días dolorosos. Le espera un final muy amargo. Queridos seguidores, si estuvieran escribiendo este guión, ¿qué tipo de final escribirían para Kanan? Espero sus opiniones en los comentarios, gracias de antemano a las últimas noticias estén atentos para el acceso instantáneo. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al video, comparte el video, mantén las notificaciones. Para ser el primero en enterarte de nuevos videos, mantente sano, adiós, adiós. Suscríbete a nuestro canal. 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 Suscríbete a nuestro canal.